Este domingo, en El Descapotable, rendiremos honores al rey huachaca, Nachito Pop. Y entre Michelle Bachelet empiezo a saludar uno a uno, y llego donde estoy yo y me saluda a veces en la mejilla, y me dice, ¡Mai, mai, peñi! Y yo me fui a la cresta. Ya, pero ¿qué hiciste? ¿No daste risa? No, está cagado el mío, le digo, ¡buenos días! Amparo y Valeria conducen El Descapotable, domingo, 22.30 horas, por Vía X2.